Hemos hecho muy buen trabajo con nuestro proyecto del VAR y aunque parecía sencillo, quitar las partes existentes no lo fue. Manolo y yo pusimos los mosaicos con una técnica muy fácil. Todos lo podemos hacer en casa. Hilda ya tiene el VAR que tanto quería. Bueno, Manolo, buen trabajo. ¿Te gusta? Quedó súper chévere, me encantó cómo quedó todo. La verdad que muy buen trabajo. La madera se ve linda, funcional, va a tener espacio para guardar todo lo que necesitan. El mosaico está perfecto. Me gustó mucho. Le da un toque como de elegancia combinado con lo rústico que me parece que siempre va muy bien. Así es, me gusta a mí también mucho. Qué bueno, muchas gracias por el trabajo en la madera, está perfecto. Las mosaicos nos dieron un poquito de guerra para ponerlos para el final. Como dijiste, es un poquito, pero lo logramos y se ve mucho, mucho, mucho bien. Perfecto, me faltan un par de detalles de decoración y estoy lista para llamar a la familia. Gracias por todo tu trabajo. Bueno, buen equipo. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, bienvenidos a su nuevo barrio. ¡Wow! A VER, VENGAN A TOCARLO, A SENTIRLO, A VER QUÉ LES PARECE. EL ESPACIO MUERTO QUE TENÍAMOS Y MIRAN LO QUE LO CONVIRTIERON. ¿LES GUSTÓ? AJÁ, ESTABAN ENCANTADOS. ESTÁ LISTE, AMA, O SEA, ES PRECIOSO, ES PRECIOSO. QUÉ BUENO, SE ACUERDAN QUE ANDAS TENÍAN ESE ESPACIO AHÍ COMO UNA MADERA DAÑADA. DAÑADA, NO SABÍAMOS, LO OCUPÁBAMOS SOLAMENTE PARA PONER COSAS QUE NO SABÍAN PARA DAR. LAS COSAS ES QUE SE VE DESORDEN, AHORA TIENEN UN BAR, ESTÁ PERFECTO PARA QUE ABRAN LA VENTANA DE LA COCINA Y PASEN LAS COSAS PARA LA ALBERCA, PARA QUE SE TOMEN UN TRAGITO, PARA QUE GUARDEN AQUÍ TODO LO QUE NECESITAN PARA ENTRETENER A LA GENTE. VES, LO ÚNICO QUE TENEMOS ES PONER LAS SILLAS, ABRIR LAS PUERTAS, SEGUIR A LA PICINA, SEGUIR TOMANDO Y DISFRUTAR DEL BAR. ESPERO QUE DISFRUTEN MUCHO ESTE BAR, SIEMPRE EN ALEGRÍAS, QUE TENGAN MUCHO POR QUÉ BRINDAR. CLARO, ELA ES LA QUE NO LE GUSTA, EN VEZ LE DIGO, VAMOS A SENTARNOS ALLÁ AFUERA, NO, QUE ESE PEDAZO NO SIRVE, QUE ESTO QUE LO OTRO, Y ENTONCES AHORA Y NO, AHORA YA PODEMOS DISFRUTAR TODO LO QUE PODEMOS HACER. PERO CLARO, TIENEN UNA CASA HERMOSA, UNA LINDA FAMILIA, ASÍ QUE HAY QUE APROVECHAR. GRACIAS. SÍ. GRACIAS A TODOS. BUENO, LA HILDA TIENE PENA, A VER, ¿QUÉ PASÓ? NO. ME HE QUEDADO SERPRENDIDA. AH. QUE ESTOY SERPRENDIDA. EN VECES NO HAY PALABRAS PARA DESCRIBIR, UNA LOS QUE SENTIMOS, LA EMOCÓN QUE SE SIENTE DE VER ALGO, ALGO QUE LO HAN TRANSFORMADO EN POCO TIEMPO. QUÉ BUENO, LES CUENTO, DEMOLIMOS LO QUE DEBÍA ACÁ, PUSIMOS TODA LA ESTRUCTURA DE MADERA, MOSAICOS, PUERTAS Y LISTO, NO FUE TAN COMPLICADO. NO. PERO UNO SI TIENE UN POQUITO DE IMAGINACIÓN PUEDE LOGRARLO. ESE ES EL PROBLEMA. SOBRE TODO QUE ESCOGERON ALGO QUE A MÍ ME GUSTA. TE GUSTA EL MOSAICO A TI? FASCINA EL COLOR. QUÉ BUENO. SÍ, ESTAMÁ BUSCA COSAS, LE GUSTA ESCOGER COSAS QUE SE VEAN RARAS. ENTIENDE Y SE VE ELEGANTE. SÍ, TIENE MUY BUEN GUSTO SU ESPOSA, ME PARECE MUY BIEN. O NO, ESCOGÍ ALGO. BUENO, Y ESO NO ES TODO, VAMOS A VER LA CASITA. CIERREN LOS OJOS, CIERREN LOS OJOS. BUENO, VAMOS A VER LA CASITA NUEVA, LA CASITA DE HERRAMIENTAS Y DE TODO LO DEL CAMPAMENTO. ESTÁN LISTOS. BUENO, AHORA QUIERO QUE ABRA LOS OJOS. ESTÁ BONITA, ESTÁ BELLA. ¿SE ACUERDAN COMO ESTABA ANTES? OH, HORRIBLEMENTE. NO, NO DABA NINGÚN, EL ASPECTO ESTABA FEO Y AHORITA ES 24 HACES LA DIFERENCIA. ESTÁ EXCELECTAMENTE BUENITA. EN HECHO YO LA PENSABAS TIRAR. ¿LA PENSABAS TIRAR? SÍ. ¿Y QUÉ IBAAS A HACER CON TODO LO QUE TIENES ALLÁ ADENTRO? CONVERTIRLA TAL VEZ EN OTRO LUGAR, HACER OTRO LUGAR O SIMPLEMENTE VER A DONDE LO PONÍAMOS. QUEDÓ NUEVA, MIRA. Y LA IDEA ES QUE LO HICIMOS IGUAL QUE LA CASA, QUE PAREZCA COMO OTRA PARTE DE LA CASA. LA MISMA FACHADA, ESTA MADERA ES PERFECTA PARA LA INTERPERIA. NO LE PASA NADA NI CON LA LLUVIA, NI CON EL SOL. TIENEN PUERTA NUEVA, MARCO NUEVO. Y ASÍ YA SE ASEGURAN DE QUE TODO LO QUE ESTÁ ALLÁ ADENTRO, PARA QUE PUEDAN SEGUIR CONSTRUYENDO MOMENTOS Y MEMORIAS ESPECIALES, ESTÉ A SALVO. CLARO, ESTE AMA, NO HAY PALABRAS PARA DESCRIBIR ESTE AMA. ES DIFERENTEMENTE, COMPLETAMENTE BONITA. QUÉ BUENO. Y POR ESTE LADO LES CONSEGUIMOS ESTAS SILLITAS, PORQUE YO SÉ QUE USTEDES SON UNOS PAPÁS MUY DEDICADOS, PERO ESOS HIJOS YA ESTÁN MUY GRANDES. YA ES LA HORA DE QUE USTEDES SE VUELVAN A REENAMORAR, VUELVAN A DESCUBRIR, PODER SENTARSE, A VER EL BAR, A VER LA PICINA, LOS NIETOS QUE SEGURO LLEGARÁN, LAS ESTRELLAS. GRACIAS, ANDREA, GRACIAS POR HACERNOS ESTO POSIBLE. GRACIAS A TODO EL EQUIPO QUE HA HECHO POSIBLE ESTE TRABAJO. GRACIAS, GRACIAS. Y AL ESPOSO DALEN LAS GRACIAS. EL FUE EL DE LA IDEA. UN BENCITO PARA EL ESPOSO SE LO MERECE. QUE POR FIN NO MINTIÓ. NO MINTIÓ, Y QUE NO VUELVA A MENTIR, CARAMBA. NO, ES PARTE DEL SHOW, O SEA PARA DARLE GUSTO A LA VIDA. PARA DARLE GUSTO A LA VIDA Y QUÉ MENTIR, NO, PERO QUE SÓLO SEA POR CHISTE, OK? OK, CLARO QUE NO. VAMOS A HABERNOS UN SELFIE, Ustedes saben que a mí me encantan los selfies PARA QUE NOS QUEDE EL RECUERDO PARA SIEMPRE. OK. ESTÁN LISTOS? OK, ENTONCES VAMOS A DECIR, ¿QUÉ VAMOS A DECIR? ESO ESO ESO, SALVA MI CASA. ESO ESO, SALVA MI CASA. ESTÁN LISTOS. ESO ESO, SALVA MI CASA. POR LO PRONTO ME QUEDO POR QUÉ BUENO. USTEDES AMIGOS SI QUIEREN QUE MI EQUIPO Y YO VAYAMOS A SALVAR SU CASA ESCRÍBANOS AL EMAIL QUE SALE EN PANTALLA. ASÍ COMO CONOCIMOS A JULIO Y A HILDA ME ENCANTARÍA CONOCER A SU FAMILIA Y PODER AYUDARLOS A REMODELAR SU HOGAR. POR LO PRONTO ME QUEDO POR AQUÍ BAILANDO CON ESTOS DOS SEÑORES. A VER, ¿CÓMO ES EL BAILE? ¿CÓMO ES? ¿CÓMO ES? ¿CÓMO ES? ESO, ESO, ESO. MÍRELO, MÍRELA, MÍRELA. ESO. NECRITAMOS EL VINO, CIERTO? SÍ. ASÍ QUE NO TE PIERDAS, SOS SALVA MI CASA, PORQUE LAS FAMILIAS LATINAS TE LO VERÉ.